¡Gracias por ver el video! 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 por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia. Concédenos por su intercesión, que animados por este mismo Espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, tomen asiento, escuchamos la Palabra de Dios. Del libro de Ruth. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén llamado Elimelec se fue a residir con Noemí, su esposa y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelec y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabmitas, una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron ahí unos diez años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión. Y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar a los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras, vuélvanse cada una a casa de su madre. Que el Señor tenga piedad de ustedes como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth, tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a su pueblo y a sus dioses. Vuelvete tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas que 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 te no insistas en que te abandone y que me vaya porque a donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí con su nuera Ruth, la Moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén. Al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Alabar al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob. Y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, al mar y cuanto en el mar y cuanto en el mar encierra. Palabra de Dios. Señor toda mi vida. El Señor es siempre fiel a su palabra. Y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos. Y libera al cautivo. Palabra de Dios. Alabaré al Señor toda mi vida. Ábrele al Señor. Ábrele al Señor los ojos de los ciegos. Y alivia al agobiado. Ábrele al Señor los ojos de los ciegos. Amále al Señor al hombre justo. Y toma al forastero a su cuidado. Amále al am olmayado. El Señor para tu amado. Y al amado. Toda la vida. Reina por los siglos, alabare al Señor toda la vida. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, 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 Aleluya. En el Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Escuchamos en este pasaje del Evangelio tomado de San Mateo ante la pregunta que le hacen a Jesús de todos los mandamientos, recordemos que para los tiempos de nuestro Señor pues eran más de seiscientos mandamientos y existía ese cuestionamiento de todos los mandamientos, ¿cuál de ellos era el primero y el más importante? Y es la pregunta que le presentan a Jesús y la respuesta que nos dan nuestros señores, el amor. El amor es el más grande, el primero de todos los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, a tus semejantes, a tus hermanos. Amar a las personas como a ti mismo. Tan importante este mandamiento tanto que nos invita a nuestro Señor Jesucristo a entenderlo, a entenderlo, a vivirlo y nuestro Señor pues prácticamente Cristo es el amor de Dios que se hace carne y todo lo que realiza nuestro Señor Jesucristo es por amor. Todo, 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 todo lo que hace Jesucristo es por amor. Toda la enseñanza de Jesús es eso, amar. Y lamentablemente es una realidad que está tan ausente, ausente en el corazón de muchas personas. Es decir, nos damos cuenta y percibimos de que el amor pues simplemente no, nomás no existe, nos resistimos a asumir este compromiso de amar a Dios y de amar a nuestros hermanos. Nos damos cuenta como el amor está tan ausente en muchos hogares, en muchas familias, matrimonios. El amor está ausente en las comunidades, en los pueblos, en las naciones y tan necesario que es el darnos la oportunidad de experimentar el amor para aprender a amar y que reine el amor entre nosotros. Dice Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas, eso es bien importante. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras familias? ¿Y qué lugar ocupa Dios en nuestra comunidad? Lamentablemente, en personas, en familias y en pueblos, pues se ha suplido a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, pues imagínense, en una persona en donde el dinero es su Dios, pues sí cumple este mandamiento. El dinero es su Dios y lo ama con todo su corazón, y vive y se desvive por tener, y tener, y tener, y tener. O si su Dios es el placer, o si su Dios es el vicio, pues sí cumple el mandamiento. Pero al verdadero Dios, al Dios creador, al Dios todopoderoso, al Dios que es nuestro Padre, pues ni siquiera nos acordamos de Él. Y lo mismo a nivel personal, a nivel familiar, y a nivel comunidad. Vale la pena preguntarnos, ¿Quién es nuestro Dios? ¿Y qué lugar ocupa en nuestro corazón? Para que con mucha humildad, bueno, pues si reconocemos que hemos desplazado a Dios nuestro Padre, que tanto nos ama, por falsas divinidades, como es el dinero, el placer, los bienes materiales, bueno, pues vale la pena que nos esforcemos por darle a Dios el lugar que merece nuestra vida, y empezar a amarlo, como nos dice nuestro Señor, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y con toda nuestra mente. Y ahí lo vamos a ver, no como un mandamiento, algo que se me manda, cuando descubramos la presencia amorosa de nuestro Señor, lo vamos a ver como, como un regalo, un regalo que Dios mismo nos está concediendo, de conocerlo y amarlo. Y no porque se me mande, sino porque descubro su presencia, que es una presencia de amor en mi vida. Y al sentir, al experimentar el gran amor que Dios me tiene, en esa medida, aprendo a corresponder con amor, amándolo sobre todas las cosas. Y es ahí en donde Dios ocupará esa primacía en mi vida. y todo, todo lo que vaya yo viviendo, lo que vaya realizando, mis planes, mis proyectos, mis sueños, también mis caídas, también mis fracasos, todo girará en torno a la persona de Dios, porque ocupa ese lugar primordial en mi vida. Y amar al prójimo, que eso es más complicado todavía, dice Jesús, y amar al prójimo como a ti mismo. Aquí, aquí hay que, hay que caer en la cuenta de que es necesario alimentarnos del amor de Dios, del amor de Jesucristo, sentir y experimentar su amor, porque esa experiencia de amor me va a ayudar a amarme a mí mismo. Imagínense ustedes, alguien que no se ama ni siquiera a sí mismo, alguien que vive en medio de los vicios, por ejemplo. Aquellos hermanos que lamentablemente se están hundiendo en las drogas, pues ni siquiera se ama a sí mismo. ¿Cómo va a aprender a amar a los demás? Si no se ama, no se quiere, no se respeta, no se valora. ¿Cómo va a aprender a amar a los demás? Entonces, la invitación es a acercarnos, este término lo sabemos muy bien, abrevar, es decir, acércate, calma tu ser, abrevar de la fuente donde emana el amor, que es Dios nuestro Señor. Acércate a Él, aliméntate, llénate del amor de Dios, y entonces descubrirás que cada uno somos importantes, somos valiosos, que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, nos ama, que es tan grande el amor que nos tiene, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y sentir que Jesucristo está, murió en la cruz por amor, por amor a ti, y al sentirte amado por Dios, nos empezamos a amar, a valorar, a respetar, y en esa medida, aprenderemos a amar, a valorar y a respetar a nuestros hermanos. Y es ahí cuando el amor prevalece y triunfa sobre el egoísmo, sobre la soberbia, y los demás pecados, sobre la envidia, sobre la pereza, sobre la avaricia, ahí nos damos cuenta de que, de que en Cristo, alcanzamos la plenitud del amor. Y entonces vamos a disfrutar, no como mandamiento, sino como una consecuencia, de experimentar el amor de Dios, el amor de nuestro Señor, como consecuencia, emprender a amar a nuestros hermanos. Y es ahí, cuando empezamos a respirar, un ambiente diferente, en nuestras familias, y en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque Dios ocupa ese primer lugar en nuestro hogar, porque en Dios estamos aprendiendo a amarnos, a nosotros mismos, y en esa medida estamos aprendiendo a amar, en este caso, al prójimo, en el caso de una familia, en esa experiencia de amor, estoy aprendiendo a amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, los hijos, a los padres, y ahí está, está presente el amor. Hay que creer en el amor, hay que creer. Miren, es de que, hay que creer en el amor, y si creemos en el amor, pues es porque Cristo es el amor de Dios. Entonces, creer que Jesucristo está vivo, está presente en nuestra vida, y Él nos llena de su amor. Y al acercarnos a Jesucristo, al venir a misa, al leer su palabra, al hacer oración, nos estamos alimentando del amor. y quien se alimenta del amor, se nutre en el amor, y comparte, comparte el amor con sus semejantes. Pero hay que creer, hay que creer, hay que creer y estar convencidos, de la necesidad, de que reina el amor en nuestros corazones. En la medida en que aprendemos a amar, pues ese amor, se tiene que reflejar en nuestras acciones, necesariamente, necesariamente, ese es el mejor parámetro. Cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo tratamos a las personas. Ese es el mejor parámetro. Si empezamos a tratar con respeto, ayudar a nuestro prójimo, a ser solidarios, fraternos, comprensivos, si empezamos a dejar de discutir, de pelear, de ofender, de robar, de causarle daño a la gente, con nuestros comentarios, con nuestras críticas, cuando ya nos sentimos que, cuando descubrimos, que eso ya no vale la pena. Benditos a Dios, ahí vas, ahí vamos, ahí vamos, creciendo en el amor. El enemigo del amor, pues obviamente el mal. Así es de que, toda la vida tenemos que esforzarnos, toda la vida, esforzarnos, luchar, por, por mantenernos en ese camino del amor. Porque el mal, Satanás nos miente, nos engaña, nos seduce, y obviamente lastima y causa daño al amor. pues queridos hermanos, ahí está el mandamiento, Jesucristo, una vez más, una vez más, nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo. pues que sea, hoy, esa oportunidad que Dios nos brinda, para reflexionar, recapacitar, qué tan lleno está mi corazón del amor de Dios, y qué tanto tengo ese gusto, ese deseo, por amarlo a Él, sobre todas las cosas, y amar a mis semejantes. vale la pena preguntarnos, qué tengo que hacer, para que en verdad reine el amor, en mí. Qué tenemos que hacer, para que reine el amor, en mi hogar, en mi familia. Qué me toca hacer a mí, como papá, como mamá, como hijo, qué me toca hacer. Y si, simplemente, nos acercamos a Jesús, a alimentarnos de Él, que es el amor, pues vamos a encontrar muchas luces, que nos van a ayudar, a eso, alcanzar el amor, de manera personal, en familia, y, primero Dios, en nuestra comunidad. Meditemos un momento. Meditemos un momento. Meditemos un momento. Vamos ahora a presentar a Dios nuestras humildes súplicas sabiendo que nuestro Señor nos dará cuanto necesitemos para nuestra salvación vamos a decirle Padre escúchanos pedimos por nuestra iglesia por su santidad el Papa Francisco y por todos los obispos para que iluminados por el Espíritu Santo guíen a la iglesia hacia la salvación eterna oremos pedimos por nuestra parroquia que está celebrando su novenario en honor a San Agustín por las comunidades de Tlanichautla por todas las familias de este barrio y de Loma Bonita que Dios nuestro Señor los bendiga los acompañe y los libre de todo mal oremos Padre escúchanos pidamos a Dios por nuestros hermanos Maximino e Israel que hoy recibirán el sacramento del orden del diaconado que Dios los bendiga que el Espíritu Santo ilumine su ministerio y sigan preparándose para ser buenos sacerdotes oremos Padre escúchanos pidamos a Dios por el fin de la pandemia por quienes están enfermos que pronto se recuperen por quienes ya murieron Dios les conceda la vida eterna oremos Padre escúchanos en silencio cada quien presenta a Dios sus peticiones Padre bueno te pedimos que escuches estas humildes súplicas que ponemos en tus manos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos vamos a continuar tomen asiento con el vino y con el paz nuestras venas y alegrías el trabajo y nuestra paz con el trigo de los santos con el trigo de los santos con el trigo de los santos se transforma en nuestra ciudad como el cuerpo de Jesús te ofrecemos Padre nuestro sobre el vino y sobre el paz nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestra paz nos ponemos en la tierra a los que sufriendo están cambian su dolor y sobre el vino como el agua y el agua te ofrecemos Padre nuestro sobre el vino y sobre el paz nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestra paz hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que ofrecemos Señor este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a San Bernardo Abad que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y el orden de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Bernardo que la fortaleces con el ejemplo que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría diciendo santo santo es el Señor santo es el Señor santo es el que viene santo es el que viene es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. 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 ¡Hagan esto en conmemoración mía! Gracias. 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 Dinge para las calles trasmuradas... que… que… que.. que… 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, Tomás, obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por tus hijos, Nicolás Santiago, María Soledad Martínez, Diego Arroyo, Elliot Golot, Manuela Rodríguez, Las Almas del Purgatorio, Aureliano Figueroa, Silvia Enriqueta Chávez, Seferina García, Petra Cilia Vergara, Candelario Paredes, Félix Martínez, Leo Vigilda Amigón, José Ángel, Sabino Miguel, y Braulio Bulmaro Oropesa, Fausto Aguilar, Ascensión Islas, Antonio Espinosa, Balvina Cilia, Mario Méndez, Maximino Méndez, Simón Emiliano, Andrés Clara, Brígida Cázares, y Arturo Sosa. Perdónales sus pecados y concédeles la vida eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Nosotros te pedimos por Leticia Espinosa, la salud de Urbano Jiménez Ponce, por nuestros hermanos de la comunidad de Tlanichautla y Loma Bonita. Bendícelos, santificalos en tu amor y líbralos de todo mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Agustín Obispo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. A ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga, no, venga tu reino, Háganse tu voluntad. Venga tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro paz, de cada día. Y perdona nuestras compensas, como nosotros perdonamos. Amén. 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 siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Señor de Dios, que quizás es pecado del mundo, es piedad de nosotros, es piedad de nosotros, pero de Dios, que quizás es pecado del mundo, es piedad de nosotros, es piedad de nosotros, pero de Dios, que quizás es pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, y con todos los siglos. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Se te bendiga, no te olvides de tu plaza, que con una frase ya bastará para sanarme. Gracias. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Creo Jesús mío que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pero Jesús mío en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. 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 Gracias. De pie, por favor. Oremos. Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros, para que, movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompaña siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Gracias a Dios. Una vez más, gracias a nuestros hermanos del barrio de Tlanichautla y de Loma Bonita. Gracias por las mañanitas, por su presencia y participación en este novenario. Hoy por la tarde, a las cinco, nos hará favor de acompañar en el Rosario la Asociación de Hijas de María y del Perpetuo Socorro. Y la Eucaristía la vamos a ofrecer por la Asociación Ganadera. Vamos a pedir por todos nuestros hermanos que se dedican a la ganadería. Mañana, sábado 21, a las cinco y media de la mañana, a las mañanitas, nuestros hermanos de Titi Linsin y Colonia El Paraíso, el Rosario, los Catequistas, Niños y Acólitos. Y la Eucaristía de las seis de la tarde se va a ofrecer por nuestros hermanos que son del Gremio de las Purificadoras de Agua. Mañana, sábado, primero Dios. Sigamos viviendo este novenario y pidamos que San Agustín siga intercediendo por todos nosotros. A las once serán las ordenaciones del diaconado en Catedral. Quien pueda y guste ver la transmisión, es a través de la página del Arquidiócesis. Pues vale la pena. Dos hermanos nuestros, paisanos, recibirán este sacramento, pues acompañémoslo a distancia y que nuestras oraciones, pues, por ellos, para que sean buenos sacerdotes, primero Dios. Cuídense mucho, que tengan todos un excelente día. Gracias. Día y noche Día y noche Pienso que tú estás en mí Y anoche en el camino Van tus ángeles, Señor, conmigo Y en la noche pierdo el rumbo Pienso que tú estás en mí Día y noche Van tus ángeles, Señor, conmigo Día y noche Pienso que tú estás en mí Día y noche Pienso que tú estás en mí Día y noche